¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Muchos me pedís que cuáles son los mejores mods que podéis instalar en Dragon Ball Xenoverse 2. Lógicamente os subí un vídeo donde cómo instalar mods en Xenoverse 2 y me lo ha tirado YouTube. YouTube me lo tira, pero eso no impide que os enseñen los mejores mods para PC en Dragon Ball Xenoverse 2. Además, ya sabéis que podéis conseguir Dragon Ball Xenoverse 2 de una forma muy barata y es a través de Instant Gaming con el código de descuento de Mark. Está muy barato el juego base, lo podéis comprar, los DLCs también, solo tenéis que ir a la descripción, meteros en Instant Gaming, registraros, volver a entrar en el link que aparece en la descripción, comprar los videojuegos y así tendréis el Dragon Ball Xenoverse 2 original y podéis ayudar en el canal. Hoy, en este vídeo, os voy a enseñar lo que son para mí los 3 mejores mods para Dragon Ball Xenoverse 2. No he hecho un top 10 ni un top 5 porque quiero estructuraros una base para que tengáis, para disfrutar al máximo de Dragon Ball Xenoverse 2 con un formato completamente diferente. Así que quédate en este vídeo, dale al botón de like, suscríbete si no estás suscrito, creo que he dicho like en vez de like, porque esto empieza. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, lo primero que vamos a hacer es estrenar las nuevas plantillas de webcam que tenemos en el canal y lo primero que vamos a hacer es estrenar, pues bueno, pues la plantilla que está bastante bien para hablar de noticias y cualquier cosa con vosotros y también vamos a explicaros cuáles son los mods que a mí personalmente más me gustan y lo vamos a hacer en Dragon Ball, lógicamente, Xenoverse 2 con Dragon Ball Xenoverse 2 de fondo, que creo que os puede gustar y os puede parecer bastante, bastante interesante. Bien, lo primero que tenéis que tener en cuenta y que tenéis que saber es que hay un... voy a hacer un top 3, ¿vale? Siendo el tercero, el tercer mod, digásemos, menos importante. Y os voy a poner los links abajo en el primer comentario. El tercer mod que os tenéis que instalar es el pack de Internal Stage, que son mapas para Dragon Ball Xenoverse 2 que ofrece el propio creador del instalador de Xenoverse 2, como es nuestro querido amigo Eternity. Esto lo encontraremos en la página de Game Mods, Anime Game Mods. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues mapas para luchar, como por ejemplo el de Conton City. Vamos a poder luchar en Conton City. Vamos a poder luchar en el mapa de Dragon Ball Xenoverse 1. Vamos a poder luchar en mapas bastante interesantes. Luego, a partir de ahí, vosotros os podéis instalar más mapas. Pero yo recomiendo que, primero de todo, os pongáis, como ya digo, el pack de Internal Stages, que es el pack de, digamos, por defecto, de forma oficial, mapas que ya están en el Xenoverse 2, pero que no se pueden jugar. Ese sería el primer paso. Tenemos los stages cubiertos, los mapas cubiertos. ¿Cuál sería el top número 2 de este fantástico top de mods de Dragon Ball Xenoverse 2? Pues bueno, el top número 2 lo he dejado para el mod de New Transformations, ¿vale? Os voy a explicar un poco en qué consiste el mod de New Transformations mientras hago un combate, porque es bastante amplio, ¿vale? El mod de New Transformations lo que hace es que te añade nuevas transformaciones a tu Dragon Ball Xenoverse 2. Transformaciones que tienen unas combinaciones tremendamente brutales y tremendamente espectaculares, como puede ser, por ejemplo, el Super Saiyan Rose de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3. Como, por ejemplo, el Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan 4, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, Blue Kaioken y así hasta el Ultra Instinto. ¿Vale? Vamos a cambiar la tapa. Tiene un montón de transformaciones, pero es que aparte de tener transformaciones, ¿vale? Eso es lo que a mí me gusta y lo interesante, tiene personajes que tú añades al Dragon Ball Xenoverse 2 y que son autotransformables. Me explico. Tú puedes instalar, por ejemplo, a Goku GT, que se te va a transformar en Super Saiyan, Super Saiyan 3 y Super Saiyan 4. Algo que Dragon Ball Xenoverse 2 tendría que haber añadido desde el principio. No por stats, sino por transformación. Es decir, tú coges a Gohan, ¿vale? Y con Gohan te puedas transformar en Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, potencial desatado. ¿Sabéis? Eso hace un poquito de falta en Dragon Ball Xenoverse 2 o las versiones de Goku que tenemos que no tienen todas la misma transformación. ¿Vale? Entonces, eso es algo bastante interesante. Por eso le he dado el número 2 a este pack de Dragon Ball Xenoverse 2, como es el New Transformations. Algo muy necesario y que la gente necesita. Además, al instalarlo, también vamos a obtener diferentes auras de juego y demás. Este mod es en el top 2 el que yo encarecidamente recomiendo. Y como digo, os lo voy a poner todo en la descripción para que lo tengáis, para que lo disfrutéis y para que podáis hacer uso de lo que os digo. Como es, por ejemplo, el New Transformations. Es un mod muy amplio, junto al internal stage, a los mapas internos, vais a tener otro tipo de jugabilidad, otro tipo de contenido en Dragon Ball Xenoverse 2. Ya tenéis el Dragon Ball Xenoverse 2 bastante cambiado. Y luego, en el top número 1, el primero de todos, yo os recomendaría el Revamp. ¿Qué es el proyecto Revamp? El proyecto Revamp es un instalador que tú instalas en tu Dragon Ball Xenoverse 2, ya es oficial, con el mod Installer y demás, que te cambia todo por completo. Te cambia las texturas del juego, te cambia algunos de los movimientos de los personajes, te cambian un montón de cosas. Pero para ello, ¿vale? Hemos de instalar ciertas cosas. Te puedes modificar las auras, si las quieres como anime, si quieres que en Conton City sea de noche o sea de día. Cambian todos los movimientos de los personajes, algunas habilidades, te añaden más personajes de la serie de Super Dragon Ball Heroes, que está muy bien. Te añaden algunas misiones secundarias, te añaden un poquito de modo historia, te añaden bastantes cosas. Pero aparte, te mejoran los gráficos, te dan una lavada simple a los gráficos de los personajes. Con lo cual, pasarte la historia con el modo Revamp y pasarte la historia con el pack de Internal Stages y pasarte la historia con el New Transformations, te va a dar una experiencia de Dragon Ball Xenoverse 2 más amplia. Esto para mí son los top 3 mods que necesitáis en Dragon Ball Xenoverse 2 para jugar a una experiencia nueva o diferente a la que es la experiencia de juego, ¿vale? Esto lo necesitáis sí o sí en Dragon Ball Xenoverse 2 y a partir de ahí, vosotros podéis instalar los mods que más os gusten. A mí personalmente, como ya os digo, me gusta más el tema de tirar por, instalar mods, pero que hagan algo semi-oficial del videojuego. No sé si me entendéis, que sea algo semi-oficial. Os voy a dejar los mods en los links de descripción. Lamentablemente no puedo deciros cómo se instala porque me tumban el video cada dos por tres, pero por eso hago este video y os dejo los links para que los tengáis localizados. Podáis instalarlo y disfrutarlo en vuestro PC porque va a ser súper interesante. Y por último, deciros que muchísimas gracias por seguirme en el canal secundario, que lo estáis petando, que el canal secundario está creciendo a un nivel bárbaro. Y es gracias a vosotros, casi 400 personas nuevas en este mes. Damos noticias de videojuegos, estamos jugando a la serie de Red Dead Redemption, jugaremos a los Spiderman, jugaremos a un montón de cosas, pero os necesito a vosotros ahí dentro. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme como siempre en esta fantástica aventura. Y nos veremos, como no, en un nuevo vídeo. Espero que le deis al botón de like, os activéis la campanita y nos vemos muy pronto aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción, corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.